Cholito Mañoso ¿Qué quieres? Tenías cara de sonso Era provinciano recién bajadito de mi tierra Cuando yo te conocí, Cholito Mañoso Tenías cara de sonso, cara de... Inocente había sido Sin saber que tú tenías malas intenciones Que entreguen mi amor sincero y el cariño ¡Levanta la mano! ¡Dice! Por este cuerpo que tengo, todos me atrevan Por este cuerpo que tengo, todos me atrevan Para robarme Cholito va a estar muy difícil Porque yo soy karateka, me rompo costillas ¿Sí o no? ¡Ay, ay, ay! Cuando te conocí Tenías cara de unpa Pero qué mentirosos son los hombres Cuando yo te conocí, Cholito Mañoso Tenías cara de sonso, cara de un... ¡Las palmas arriba! Sin saber que tú tenías malas intenciones Me entregué mi amor sincero y el cariño Por este cuerpo que tengo, todos me atrevan Por este cuerpo que tengo, todos me quieren robar Para robarme Cholito va a estar muy difícil Porque yo soy karateka, me rompo costillas ¡Floro cero! San Juan tuvo mujer, San Pedro se lo quitó Si hasta los santos se quitan, como no de quitarlo yo ¡Fueltecita! San Juan tuvo mujer, San Pedro se lo quitó Si hasta los santos se quitan, como no de quitarlo yo ¡Ey, ey! Así, así, así Épale, épale, épale ¡Sigue, sigue, sigue! Echa con caña, es mi vida Llegó la taba ¡Vamos arriba! ¡Adelante, chicas! Llegó Tabita Morales Jenny Pariona Muévase, 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 muévase Dale, 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 sigue, sigue, sigue Una vueltecita, otra vueltecita, mi vida Vamos con las treinta y seis cuerdas Eso, 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 eso Eso, así, 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 así con manas Ay, 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 vamos Ay, 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 así, 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 así con manas ¿Y cómo suena esto? Ay, 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 epa Vamos, Dios mío, López Sigue, 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 sigue bailando Otra vez, otra vez, otra vez Vámonos arriba La palma arriba, la mano arriba Jenny Pariona, bienvenida Camita Morales Ay, 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 ey, 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 así, 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 mi vida Vamos ¿Dónde está la gente mazarela? La manchita mazarela, la manchita mazarela